Queremos presentarle un saludo muy especial a la familia de Freddy y Guillermo, quienes confiaron en la institución, quienes nos permitieron a través de un trabajo de investigación criminal e inteligencia, que nuestro gaula militar, nuestro gaula de la policía, la Fiscalía General de la Nación, toda la capacidad de la Fuerza Aérea a través de inteligencia electrónica, a través de la ayuda de la comunidad de esta región tan importante del país y con fuente humana se haya podido ubicar el sitio exacto donde estaba Freddy y Guillermo secuestrados durante 12 días. Estos delincuentes del Gabor Díez, alias Anderson, el responsable del secuestro, estaban exigiendo 200 millones de pesos para dejarlos en libertad. Anoche, en una planeación que se hace desde Arauca, con toda la capacidad de la Fuerza Pública, se activa la operación de rescate y esta madrugada precisamente llegan al Cacerío Pueblo Nuevo más de 30 hombres del gaula militar y de la policía del CTI y en dos allanamientos que se realizan encontramos a Freddy y a Guillermo, quienes estaban dentro de unas habitaciones con candado, vigilados permanentemente por un individuo de la red de apoyo al terrorismo del Gabor Díez, quienes se encontraban armados, pendientes y amenazando permanentemente para que si en algún momento había una acción de la Fuerza Pública o si intentaban huir del lugar, los iban a asesinar. Esa operación da como resultado el rescate de las dos víctimas, quienes hoy estamos trayéndolos al seno de su hogar, sanos y salvos. Freddy, quien queda acá en Bogotá y Guillermo, quien sale ahorita mismo en un avión de la Policía Nacional hacia Pasto a reencontrarse con su familia. Gracias. Gracias.